Oigan, esta rivalidad fue épica. Divinas contra populares en Atrévete a Soñar. ¡Qué novelón! ¡Qué fuerte! ¡Vamos a ver! ¡No te escucho! Es que así canto yo. Sí. Tú sentado justo enfrente de una... Ahora se siente tu ausencia. Me dijiste que te vas. ¡Oh, dos docenas de mis años! ¡Veinticuatro de tus horas atraviesan como balas! ¡Una detrás de otra en mi existencia! ¡No me acordaba de esa escena! ¿En serio? ¡Violeta tampoco! ¡Violeta tampoco! ¡Violeta no! Yo tampoco me acuerdo. Fue una novela... Año y medio estuvimos haciendo Atrévete a Soñar. Y ayer estaba recordando que mi primera... Como el primer casting y la primera prueba que hice fue siendo Antonella antes de ser Patito. Porque yo quería ser Antonella. Entonces fue súper simpático de como recordar eso y que fue de verdad un proyecto súper importante en mi vida y fue increíble y lo disfruté muchísimo. Y pues al final todavía me siguen pidiendo la canción del primer día sin ti en los dos. ¡Pues cómo no! ¡Qué bonito! ¡Qué fuertísimo! Es un gran... Y bueno, Mundo de Caramelo, Feliz de la Vida, la cantamos en todas las versiones que se puedan... Habidas y por haber. ¡Conéxicas! ¡Qué bellísimas! ¡Qué linda carrera, mami! De verdad, qué linda carrera. Gracias, felicidades, Dana. ¡Qué niña tan hermosa, tan talentosa! Y bueno, pues alguien muy especial te quiere saludar. ¡Nita de mi amor! Este es un mensajito especial para ti porque, bueno, quiero que sepas que te admiro, que estoy muy orgullosa de ti, que me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, las cosas maravillosas que has logrado, felicidades, este... Bueno, sé que ahora estás trabajando un montón y hace mucho que no nos vemos, pero... Sabes que tienes un lugarcito muy especial en mi corazón y te quiero. ¡Ay, tan bella! Yo creo que se puso una peluca para saludarte y traer el mismo tono. Para traer el mismo tono. Yo dije, ¡ah, perfecto! Mi viola, eres una reina. Te mando un beso enorme. Yo creo que son de que pasan los años, los vamos a encontrar y te voy a ver con el mismo gusto. De verdad, también me da tanto gusto que le vaya tan bien. Creo que en este medio, pasen los años, uno tiene que estar de la mano y apoyarse entre compañeros toda la vida y eso es algo que yo siempre voy a recordar mucho y al final, acordar de toda la gente con la que he trabajado acá en el foro y también es súper bonito y recordarlos ustedes. Yo creo que uno, sea donde llegue, siempre tiene que recordar esos buenos momentos y los compañeros que ha tenido. ¡Venga, qué buena mentalidad! De verdad, de verdad.